A nosotros necesitamos que ustedes sean parte sustantiva del plazo en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que necesitamos? También el impulso a la fecha de la ciudad. En primer lugar, antes de entrar en la agenda, yo quiero decirles que darle felicidad, que eso nos ha dado Gabriel, Gabriel Müller, nuestro equipo, porque entonces en una ciudad, en una comunidad, he visto en otras ciudades del mundo, igual que ustedes, la dignidad, el apoyo que se le otorgan a él, y acá el sacrificio, la preparidad con la que ustedes trabajan. Entonces, queremos decirles que cuentan solamente conmigo, cuentan con todo nuestro equipo, y queremos que ustedes y nosotros podamos trabajar. ¿Cómo salen de ahí cuando hay una emergencia en ese tráfico espantoso? Hay cosas así de concretas que podemos solucionar. Si es como cuando no quedan trabajando. Exacto. Ya. Ese es el sentir de... De aquí para adelante. De aquí para adelante. ¿Sí? Sí, pero eso. Médicos no inmunerados. Entonces, ahorita hemos perdido todas las capacidades profesionales. Queremos, intentamos, en ver, ¿no? O sea, nosotros, políticos, y la enfermedad del comandante general, que falleció hace una semana, y, este, entonces no hemos tenido las facilidades... Bueno, yo puedo poner mis buenos oficios para una reunión con referencia en salud. Ustedes saben que en dos años tendremos nosotros la responsabilidad de salud en línea. Pero ya instalamos nuestras comisiones de transferencia para hacer un plan de transferencia en salud, y podría plantearle algo. ¿Cómo van a hacer y entidad a la sectora de salud? La cantidad de accidentes que tenemos es increíble. Las emergencias no son las que... Los hospitales de solidaridad, porque ustedes saben, los hospitales de solidaridad son una operación privada. Una operación público-privada, pero está mal. Pero nosotros no podemos exigir a ellos... Sí. ¿Sí? Que denle su tiempo... Porque a ellos, ¿qué les paga? Un hospital municipal. Es... Por eso le llamó, y además tienen el nombre del señor que todavía nos tiene. En inscritos a su nombre, que es el señor Rubio. En todo caso, independientemente de este tipo de detalles, vamos a hablar de todas maneras con Pedro Franque. Yo creo que Pedro Franque puede encontrar algunas soluciones porque...